Hoy quiero ver tu cuerpo con el mío Subiendo y bajando y llenando el vacío Como un animal yo te voy a devorar Luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás Y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Ya ves que estás solita, acompáñame La noche de nosotros y tú lo sabes Que ganas me dan, dan, dan De guayarte, mami, ese run, pan, pan, yeah Ese criminal, como lo mueve, es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vete a la película, flotando en mi davidita Y pone la regla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, qué es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Con calma, yo quiero ver como a ella lo menea Y lo merean con calma Y hay que ver como alguien lo merea Gerdavid, canto para ti Oh no, no Como un animal yo te voy a devorar Luego lentamente te voy a besar Sabes que yo quiero contigo nomás Y todo ese cuerpo yo quiero tocar Con calma Yo quiero ver como alguien lo merea Y lo merea Con calma Yo quiero ver como alguien lo merea Gerdavid Yo quiero ver como alguien lo merea Yo quiero ver como alguien lo merea